Y vamos a cocer aparte las alcachofas, que ya sabemos cómo cocemos las alcachofas en esta casa. Bueno, pero nos lo vas a contar por si acaso alguien se lo ha perdido. En entero, agua hirviendo. Os va a cambiar la vida. Y para adentro, ¿vale? Esta sí. Venga, fuera. En una tapita para esto, igual tienes por aquí. O son 12 minutos. Yo en casa, por ejemplo, si me flotan mucho, le pongo algo de peso. ¿Un plato? ¿Un plato? Yo no suelo poner el colador. Vale. ¿Quieres ponerle el colador? No, porque estas no te sobrevuelan mucho. No me sobrevuelan el espacio aéreo de la lenteja. Estas bien con las alcachofas, pero a veces, no sé por qué motivo, no sé si es mi olla o qué es, a veces como que hacen un poco efecto boya y no están sumergidas. Una cosa, no podemos utilizar el agua de las alcachofas para mojar las patatas, porque me lo dejaría súper amargo, ¿vale? Gaby, pasas por agua fría un poquito. Yo he hecho mogollón en casa. ¿Sí? Y mira lo que vamos a hacer ahora, ¿eh? Muchísimo. Vamos a quitar. Quedan genial. Las hojas así de fácil. Ahí va, Bellito. Mira, ahí tienes. Chac, chac. Fíjate, ni guantes, ni limón, ni nada, ¿vale? Ahora lo que hacemos es coger, como nos gusta. Ahí. Le pegamos un corte y ahí lo tenemos, ¿vale? Si queremos quitarle un poquito más de aquí y fijar lo que voy a hacer yo antes de añadírselo al guiso, las voy a marcar en la plancha porque ese toque a planchita le va a dar al guiso también un toque como ahumau. Y esto, lo que son los rabitos que son como mantequilla, pues al guiso de las patatas, ¿eh? Que están buenísimos. Qué ricas son las alcachofas, por favor. Que se venden en botecitos estas.